Yo quiero ser más grande que el otro, si en el universo del grande soy yo Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Le aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada Buenas tardes pastora Abel, nos da mucho gusto estar otra vez con usted Estuvimos hablando de cosas muy importantes y cosas que no se saben normalmente Y bueno, queremos ahora que nos comparta, sabemos que usted vino a Cholula, estuvo en un convento Fue un sacerdote franciscano, de la orden franciscana Y ahora, quisiera vamos a ver, ¿qué pasó cuando llegó al convento? ¿Nos puede dar así una reseña rápida? Y luego también nos dice, ¿cómo es que usted encontró la verdad? ¿Por qué ya no está en ese convento? ¿Qué pasó? Bueno, comenzaré diciendo buenas tardes a todos Cuando yo llegué al convento, mi ilusión más grande era ser sacerdote Mis padres me inculcaron la religión católica, apostólica romana Que es la que ellos profesaban Yo soy el número 8 de los 14 que éramos 14 hermanos éramos Yo soy el número 8 de los 14 hermanos de familia que éramos Mi padre, Abelino Mendoza Martínez Mi madre, Francisca Ibarra Aranda Yo soy Abel Mendoza Ibarra Yo vine por primera vez aquí en 1973 Quise ser sacerdote porque yo veía a mi papá como cuando el señor cura venía caminando por la calle Él se quitaba el sombrero, era un hombre de campo, mi padre fue un campesino Se quitaba el sombrero de mi papá y le hacía una caravana al sacerdote De una manera que quedaba un rato ahí Hasta que el sacerdote ya caminaba por esa calle y ya iba hasta por allá Se levantaba, se ponía el sombrero y decía, hijo, vámonos Entonces yo al ver eso de él me impactó tanto que dije ¿Qué tanta importancia le da al sacerdote? ¿Quiere decir que es un hombre de mucha autoridad? ¿Lo teme o lo respeta? Y entonces cuando yo tuve la oportunidad de venirme al seminario Yo dije también para que mi papá me haga caravanas Como hace con el cura Yo dije, lo respeta tanto a él que quiero que también a mí me respete Ok, pero ¿qué es lo que vio usted ahí? Que lo hizo, que lo que nos platicó todo Todo lo que, ¿cuántos fueron los años que estuvo ahí usted? En total tuve 18 años 18 años viviendo ahí Y bueno, usted nos decía que algo pasó en su vida, pero ¿qué pasó ahí en este discurso? Cuando estuve allí en el seminario, al ver yo tantas cosas que los mismos sacerdotes hacían Por ejemplo, que entre ellos mismos tenían relaciones, hubo homosexualismo Y también hubo pederastas que tenían relaciones con niños ¿A usted, por ejemplo, le tocó de manera personal tener alguna experiencia así? Yo nunca, yo supe, por lo que yo veía con los sacerdotes y los niños Pasaban cosas bien raras Te doy dinero, pero cállate, no digas nada Y yo decía, ¿por qué? ¿de qué se trata? Pero nunca me dijeron Y yo lo que supe después de pasar los años Es que tenían relaciones con los niños Y callaban a las personas dándoles dinero Le decían a la niña, toma, llévales este dinero Y que no hable Cuando yo vi todas esas cosas Yo empecé a indagar, a investigar ¿Qué pasaba ahí en el convento? Siendo yo un fraile igual que ellos Yo me entregué mucho al ejercicio Hice pesas, fui fisicoculturista Artes marciales, full contact, ninjutsu, karate, todo Artes marciales, cinta negra, segundo, tercero, yo fui artista marcial Siendo fraile, me salía a entrenar, a hacer ejercicio Porque lo que yo veía en ellos no me gustaba Primero, fumadores, fumaban Muchos que fumaban ¿Fumaban aire? Y otros que hasta sembraban marihuana Se drogaban Otros borrachos Otros mujeriegos Y los, por ejemplo, los líderes en el convento ¿No sabían esas cosas? O algo, la jerarquía alta, los jefes O ellos mismos también ejercían eso Por eso no hablaban Yo creo que estaban como confabulados, estaban de acuerdo Y el otro no quería decir nada para que no descubriera su defecto de este, el defecto del otro Porque si tú dices, yo te digo Si tú me descubres, yo te descubro Eso pasó Y entonces yo fui viendo todas esas cosas Y yo nunca, nunca tuve que ver nunca con una mujer O con un niño Nunca Tuve muchos acuélitos que me ayudaban en las misas Llegué a tener hasta 12, 15 acuélitos Así les llaman Acuélitos Para sus zapatos Todo eso Pero yo nunca tuve nada que ver con ellos ¿Y a usted nunca trataron, por ejemplo, de inducirlo? Los mismos sacerdotes homosexuales que había entre mis mismos compañeros Muchas veces me quisieron inducir Llegó el momento en que yo estaba dando educación física En el mismo Cisneros En la Cisneros Estaba dando educación física Cuando el que estaba de director El que estaba primero, el que me contrató Era muy buena gente conmigo Una persona de mucho respeto No digo nombres No tenemos que decir nombres Después que lo cambiaron a él El que vino era homosexual Era uno de mis compañeros Cuando yo entré al principio del seminario Ya era sacerdote Entonces, y el segundo de él, el subdirector También era homosexual Ellos dos andaban de homosexuales Uno de ellos ya murió por SIDA Y como yo no quise estar con ellos Ni entrar con ellos en esa cosa de homosexualismo Lo que hicieron fue quitarme Mi cargo que tenía yo en la escuela de director escolar magisterial El que supervisaba que los maestros cumplieran con sus horas clase Y el que estaba, el que llegó Era un instituto católico Era de los mismos franciscanos Ah, ok De los mismos franciscanos Y ahí estudiaban los sacerdotes Sí, sí Ya había escalado yo esos escalafones Ya era yo fraile Entonces, este Cuando yo vi todas esas cosas Yo le dije a él ¿Sabes qué? Yo no quiero nada con ustedes Yo no Yo prefiero las mujeres No hombres Y le dio tanto coraje Que me dijeron Te vamos a degradar Te vamos a humillar Te vamos a quitar tu oficina Te vamos a mandar a que hagas intendencia Lavar los baños Y yo Así, barrer y todo Yo no creí que lo hicieran Pero cuál fue mi sorpresa Que el día siguiente que yo llegué a dar mis clases La oficina ya estaba desmantelada Mis cosas en una caja Todo desmantelado Dije, ahora, ¿dónde está mi oficina? No, pues ya me la habían quitado Porque sí se les quitaron Y cumplieron lo que dijeron Entonces me mandaron a intendencia A barrer Y los muchachos que eran Antes mis alumnos Que me respetaban tanto Como su maestro que era Empezaron a carcajearse A burlarse A hacer mofa de mí A burlarse Ahora el profesor Abel Este va riendo Haciendo bulla así Y por órdenes de mí Que era el director A limpiar las tazas de los baños Con mi mano Con lija de agua Quitándole el sarro A la barra Las tazas de los Metiendo su mano adentro Sin ningún gancho Sin ningún guante Así nada más A limpiar Y todo eso A mí me dolió mucho Me entristecí mucho Y lo que hice entonces fue Poderme a pedirle a Dios Lo humillaron lo más Que un ser humano ¿Verdad? Sí, hasta que ya no aguantaba Yo llorando Llorando Levantaba mis ojos al cielo Y le decía Dios, tú que hiciste el cielo La tierra, el mar Todas las cosas Señor, por favor Ten misericordia de mí Mira cómo me humillan Por favor, haz justicia Dios Haz justicia Yo gritaba y clamaba Y con lágrimas Los mismos alumnos decían Ahora El profesor Ya se volvió loco Mira, mira cómo llora Mira cómo grita Que para Dios Que sabe qué Se burlaban de mí Pero gracias a Dios Pero No poco tiempo No mucho tiempo después Sería también una táctica Que tal vez usaron Con otras gentes De humillarlo Para que en ese sentir Usted hubiera hasta aceptado Aceptado Puede haber mucha gente Que no clamaba a Dios Y cayeron en sus redes Y estarán cayendo también Porque el sistema continúa ¿No? Sí, el sistema ahí está Continúa Y entonces pasó esto Que este Llega un Un pastor Yo no sabía que era Que un pastor Que cristiano Yo no me he ido de eso De ministro Yo no me he ido de eso Yo sabía desde el papa Obispo, cardenales Juras, frailes Monjas Esos eran los nombres Que yo conocía Una organización Que no está en la Biblia Donde yo estaba Una iglesia católica Apostólica, romana Que no existe En la palabra Solo cristianos Cristianos son aquellos Que tienen a Cristo No que tienen una religión Pero yo no sabía nada de eso Y dicen Va a venir un ministro Entonces el ministro Fue a verme Ahí fue a hablar conmigo Y me empezó a predicar En la misma escuela En donde yo haciaba Los salones Los barrios Los trapeaba Donde eran los salones Donde estudiaban los niños Ahí mismo llegó Ese ministro A hablarme ¿Y quién le dijo Porque yo estaba Porque yo estaba En la PGR Trabajando también O sea Trabajaba en la escuela En la mañana Y en las tardes Trabajaba en la PGR Entonces la licenciada Que era mi jefa La directora De mi departamento PGR es otra cosa Es el gobierno Es el gobierno Pero yo estuve trabajando ahí Entonces mi directora La que estaba De mi superiora En ese departamento Ella me dijo Va a venir un ministro Y yo dije Un ministro ¿Y qué es eso? No me estás diciendo Obispo No me estás diciendo Cura No me estás diciendo Padrecito Sacerdote No me estás diciendo Un cardenal O el Papa No sé qué es eso De ministro Pues dice Pues va a venir Y va a hablar Quiere hablar con nosotros Y entonces Ese ministro llegó Con una Biblia Así como esta En la mano Y me empezó A predicar Pero directo De la Biblia Me empezó a predicar De la Biblia Me empezó a decir Que si no recibía Yo a Cristo Como mi salvador Mi alma estaba condenada Estaba perdida Porque yo era un vil pecador Y él me empezó a explicar Todos los días Y así por siete días Me empezó a explicar La palabra de Dios Llegó el momento En que yo entendí Lo que él me estaba enseñando Pero directo de la Biblia Y no era él El que me enseñaba Pues era la palabra de Dios Por lo tanto Era Dios hablando a mi vida Llegó el momento En que él me dijo Pues ya son siete días Los que te he estado predicando Y lo que yo quiero Es que de una vez O vas a recibir a Cristo Como tu Señor y Salvador O yo ya me retiro Y ya me voy Y ahí te quedas Y te vas a condenar Te vas a ir al infierno Porque si no te arrepientes No tienes a Cristo Como tu Señor y Salvador Te vas a perder Tu alma se va al infierno Ya le había hablado Lo que la Biblia dice Ya me había explicado todo Por siete días Lo que usted nunca había leído A pesar de estar ahí En un convento Nunca, nunca nos habían enseñado La Sagrada Escritura Como es Que supuestamente ven Ven la Biblia Perdón ¿Qué era lo que Ustedes leían más ahí? O sea, digamos Un por ciento de qué De la Biblia No, un cinco por ciento Y era mucho Ajá Un cinco por ciento Y eso, ok Y lo demás era Que por ejemplo Eran puros rezos Puras liturgias Pura religiosidad Nada más Nada más Ok Tradiciones Dogmas de hombres Mandamientos de hombres Sacramentos Hasta inventados Por los hombres Dogmas de fe Que a fuerzas Tienes que creer Porque tienes que creer O te meten en miedo Ok Pero no como dice La palabra de Dios Conocerás la verdad Y la verdad os hará Libres Como dice San Juan Capítulo 8 Y bueno Entonces en esa El pastor Ya le da como un reto ¿Verdad? Me dice O recibes a Cristo Como tu señor salvador O yo ya me retiro de ti Y no te vuelvo a ver Y me voy Porque era lo personal No lo estaba obligando Sino usted tenía que Tomar una decisión Decidir ¿Verdad? No cree lo que le dice La palabra O sigue usted en la mentira Entonces ya le dije Sabes que No te vayas Ya me gustó Como me estás explicando Porque no eres tú El que me está hablando Es Dios mismo A través de su palabra Yo creo que Dios Me está hablando A través de su palabra Entonces si quiero Recibir a Cristo En mi corazón Le dije ¿Cómo se recibe? A través de una hostia Como hago yo Cuando celebro las misas Que le digo a la gente Del cuerpo de Cristo Y la gente abre la boca Y se lo come Esa hostia redonda ¿O cómo se recibe? Le dije Porque así es como Según se recibe Y se comula Y me dijo No es así Y me citó la Biblia Que está en Romanos 10, 9 y 10 Que dice Que si confiesas con tu boca Que Jesús es tu Señor Y lo crees en tu corazón Te salvarás Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa para la salvación Entonces le dije ¿Cómo hago esa confesión? Yo no la sé hacer Y él me dijo Repite conmigo Pero cierra tus ojos Y hazlo con fe Yo cerré mis ojos Obediente a lo que Estaba diciendo el pastor Y hice la oración de fe Y una vez que acabé De hacer mi oración de fe Sucedió algo sobrenatural En mi cuerpo En mi vida En mi espíritu En mi alma En mi ser Como que sentí Que una puerta se abrió Y entró un viento Recio, fresco Que llenó todo mi ser Que hasta yo me simbraba Yo hasta le dije ¿Qué me hiciste? Es que algo sobrenatural me pasó Y lo que él me dijo Fue esto ¡Qué bárbaro! Recibiste a Cristo En tu corazón Y recibiste al Espíritu Santo A partir de este día Tu vida va a cambiar De una manera sobrenatural Y dice Mínimo 180 grados Tu vida va a ser cambiada Yo no entendía nada En ese momento Pero a partir de ese momento Yo fui diferente persona Empecé a alejarme De lo que eran vicios Empecé a alejarme De lo que no era correcto De lo que era pecado Empecé a alejarme Porque si sucedió En tradiciones Que es religión Y eso mata Y una pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La Biblia ¿Qué le dice De su vida personal? Lo que los sacerdotes Hacen ahí De no casarse Va contra Va contra La palabra de Dios La palabra de Dios dice Dios dice En su palabra En Génesis Uno Desde ahí empieza a hablar Y hizo Dios Al hombre y a la mujer Y luego en el capítulo 2 Vemos el verso 18 Que dijo Dios Y dice Y dijo Dios Que no es bueno Que el hombre esté solo ¿Por qué? Dios sabe por qué Porque Él nos hizo Y sabe En Génesis Tenemos necesidad Que el hombre No puede estar solo Tenemos necesidad de mujer Y entonces Ahí vemos Que ellos desobedecen Desobedecen Lo que está escrito En la palabra Y no se casan Y es por eso Que son homosexuales Que son perversos Mujeriegos Que son pederastas Porque están en contra De lo que Dios manda Van en contra De la palabra de Dios Abre una puerta Para que el diablo Traiga todos esos Abre una puerta Que hace perversión Para su carne Si estuvieran casados Entonces no habría Tanta maldad Y dice el apóstol Pablo Es mejor casarse Que quemarse Y lo que están haciendo Es quemarse Quemarse Y es por eso Que en las noticias Esto no necesito No necesito Ni siquiera estar publicando Porque ya lo han sacado En los spots De televisión Todo el mundo lo sabe Un montón De sacerdotes pederastas Que han violado Niños Niñas Y un montón De pura corrupción Y maldad Puro pecado Y que desgraciadamente No parará Porque sigue Decíamos Por eso es la necesidad De que la gente Conozca la palabra De Dios Porque muchos de nosotros Salimos de cosas De mentiras Y Dios Es bueno Y en este En este video Que quisiéramos compartir ¿Verdad? Cómo Dios puede liberar A los creativos Usted Podría También Este Ayudar a las personas Que ven en este video A conocer la verdad O sea Cómo fue Usted lo guiaron En una oración Es posible que usted La haga Y la gente Que lo está viendo De todo corazón Si tú sabes Que Dios Te está llamando Si tú sabes Que esto Que te estamos Compartiendo Te está tocando Porque sabemos Que Dios Te está hablando Al que haber Visto Abierto este video Pues mira Oye lo que el pastor Nos va a decir Y ora al Señor Esto que te va a decir Si los puede guiar A una oración Lo primero es que Reconozcas Tú que me estás viendo Y me estás oyendo Quiero que reconozcas Que somos Todos Todos los seres humanos Somos viles pecadores El único santo Es Dios Pero de ahí en fuera Toda la humanidad Somos pecadores Porque en Romanos 3.23 Dice Que por cuando Todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Pero en Romanos 6.23 Dice que la paga Del pecado Es muerte Pero dice ahí mismo Pero el regalo ¿Qué es esto? La vida eterna El regalo de Dios Es vida eterna Si estás en Cristo Jesús Y lo recibes Como Señor Y Rey De tu alma ¿Cómo se recibe a Jesús? Con una oración de fe Y esa oración de fe Quiero que la repitas conmigo Ahí donde estás Solo cierra tus ojos Concéntrate En lo que vas a decir Y esta oración Hazla con fe Para que cambie tu vida Y tu modo de vivir Dile Señor Jesús Te necesito Yo sé que tú pagaste Por mis pecados En la cruz del Calvario Hace más de dos mil años Y Señor Jesús Estando clavado en la cruz Clamaste al Padre Diciendo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y ellos Se arrepintieron Dice la palabra de Dios Y recibieron vida eterna Así que tú Estás ahorita Haciendo una oración de fe Jesús Dile Entra en mi corazón Díselo otra vez Jesús Entra en mi corazón Tú eres mi único rey Y mi único salvador Porque tu sangre en la cruz Es suficiente para limpiar Es suficiente para limpiar Todos mis pecados Yo hoy te acepto Como mi único Señor Y mi único salvador De mi vida Y de mi alma Y en Hechos 1631 dice Que si eres fiel tú Se salvará tú Y toda tu familia Lo puedes leer en tu Biblia Que Dios te bendiga Gracias Pastor Todavía quisiéramos Hacerle una pregunta Nuestro ministerio Viene de Finlandia Estamos en el norte de Europa Y bueno Esto se va a poner A público Mucha gente lo va a ver Nos pregunta mucha gente Que opinamos El Papa elegido Este año Año 2013 Que se habla De que se cambió el nombre A franciscano Francis Y que significa humildad Y algunas personas Piensan que Que puede ser un líder Porque se ve muy bueno En lo personal Yo digo que la Biblia No nos habla de una persona buena Sino de Cristo Jesús a seguir No dice que Que nadie por bueno Se le tenía que seguir Sino por seguir Las pisadas de Jesús Entonces ¿Qué nos puede usted compartir? La gente Está engañada La gente La mayoría Está engañada Les han enseñado Que el Papa Es el representante De Cristo Aquí en la tierra Que es el representante De Dios Y esa es una vil mentira Es un engaño El único representante De Cristo Aquí en la tierra Es el Espíritu Santo Jesús mismo Lo dijo Cuando resucitó Y dijo a los discípulos Me voy a mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios No los dejaré Huérfanos Y aquí voy Adelante de mi Padre Y mi Padre y yo Les enviaremos El Espíritu Santo El cual estará En vosotros Quiere decir Dentro de ustedes Él les hará Saber las cosas Que yo les he hablado Y les dará a conocer Las cosas Que han de venir Él estará Con vosotros Para siempre Entonces el representante De Cristo en la tierra No es un hombre Ni el Papa Ni ningún ser humano El representante De Cristo Jesús Nuestro Dios Y Señor Aquí en la tierra Es el Espíritu Santo Y en Joel 2.28 Dice En los postreros días Derramaré mi Espíritu Sobre toda carne Y vuestros jóvenes Vuestros hijos Hablarán en lenguas Dice Y los jóvenes Verán visiones Y sobre Los ancianos Soñarán sueños Y sobre mis siervos Y sobre mis siervas Derramaré mi Espíritu En aquellos días Y estos son aquellos días De los que habló Joel Hace más de Dos mil años Claro Ajá Y entonces Estos son los postreros días En que el Espíritu Santo Se está derramando Sobre toda carne Sobre todas las personas Y es el Espíritu Santo El que me está haciendo hablar Y poder grabar Este video Sin miedo y sin temor Porque la palabra de Dios dice Que el perfecto amor Que es Dios mismo En mi corazón Me echa fuera todo temor Yo no tengo temor a nada Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Y el que está en el mundo Es el diablo Engañando a la gente Con religiones falsas Y mentirosas Entonces en sí Podríamos concluir Que se trate De quien se trate Nosotros Ni represente Lo que represente Nosotros debemos de seguir Lo que es la palabra de Dios Lo que está escrito Y si una persona Se haga Como usted dice Que alguien la pone En un rango muy alto A representar A Dios Si no está haciendo Las cosas de acuerdo a Dios Por ejemplo Si la palabra dice Que no te arrodillará Sobre las Ante las imágenes Y todo Y esa persona Representa por ejemplo Una organización Una organización Digamos como la iglesia católica Siendo el papá Que dice Que nos arrodillemos Y que los adoremos Si él está representando eso No puede ser entonces Una persona nacida de nuevo ¿Verdad? No puede Porque no estaría ahí ¿Verdad? O sea se contradice Tenemos que ver los frutos ¿Verdad? En Mateo 7 Y no las palabras En Mateo 7 16 Jesús dijo claramente Por sus frutos Los conoceréis No hay árbol bueno Que dé frutos malos Ni árbol malo Que dé frutos buenos Al árbol Igual que al hombre Igual que a la mujer Se le conoce Por sus frutos Por lo tanto entonces Dice la palabra Dios también en Apocalipsis Que ante ningún ser humano Te postrarás Ajá Porque ahí narra En la palabra de Dios En Apocalipsis Que Juan El discípulo amado de Jesús A quien se le dio El libro de revelación Jesús mismo le reveló Todas las cosas Que habían de suceder Le dijo Así le dijo Este Se postró ante los pies El ángel Que le mostraba Todas estas cosas Ese ángel Jesús Lo mandó Para mostrarle Todas las cosas Del porvenir De lo que iba a suceder Al apóstol Juan ¿Y qué dijo Juan? Dice Me postré para adorar Los pies del ángel Que me mostraba Todas estas cosas Y el ángel me dijo Mira Que no lo hagas Solo a tu Dios Adorarás Solo a Él servirás O sea Hay que postrarse Pero solamente Ante Dios Pero ante ningún hombre Entonces ¿Qué le recomienda A una persona Que se encuentra Digamos En una organización Religiosa Y Dios Le empieza a llamar Y le muestra Las cosas Que tiene Que tendría que hacer Esa persona Seguirá a Él Lo que dice La palabra de Dios Esos que están Están llevando Esa religión O cualquier otra religión Que están siguiendo Al hombre Pero no a Dios Lo primero Que la palabra Dios está diciendo Salid de ella Pueblo mío Salgan inmediatamente De ahí Y no toquen el mundo Para que no se hagan Cómplices de sus pecados Entonces entregarse a Cristo Entonces entregarse a Cristo Para vivir un modelo De vida en Cristo Como hijos del Dios vivo Que son los cielos Y la tierra Porque la palabra de Dios Dice en Hechos Ahí mismo podemos ver En 4 Capítulo 4 Versos 11 y 12 Este Jesús Es la piedra Que desecharon Los constructores La cual ha venido A ser cabeza del ángulo Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Dado a los hombres Bajo el cielo En que podamos ser salvos ¿Solo en quién? En Jesucristo El Hijo de Dios Que es ese hombre Y murió en la cruz Derramó su sangre Para salvar a la humanidad Que estaba llena De maldad y de pecados Él es el mismo de ayer Hebreos Hebreos también lo dice Dice que Jesucristo Es el mismo de ayer De hoy Y siempre Hebreos 13 y 8 lo dice Entonces Jesucristo Es el mismo La gente tiene que arrepentirse La gente tiene que recibir a Cristo Como su único rey y salvador Tal como lo hizo el ladrón En la cruz Cuando dijo Señor Acuérdate de mí Cuando entres a tu reino Y Jesús le dijo De veras te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso Así que para todos Los que están viéndome Hoy es el día de salvación Reciba a Cristo en su corazón Y tenga vida eterna No es por obra la salvación Porque en él se gloríe Es un regalo de Dios Si tienes a Cristo Como tu Señor En tu corazón Y recibe la obra O mañana puede ser Demasiado tarde Religión no es salvación Tenga a Cristo en tu corazón Eso te da vida eterna Y es gratis Por la sangre del Cordero Derramada en la cruz del Calvario Que Dios los bendiga Gracias Pastor Pues solamente Nos queda darle gracias a Dios Que nos bendició Estar con usted Aquí en la ciudad de Cholula Puebla, México Y una ciudad que es muy pagana ¿Verdad? 100% Tiene ¿qué? 365 iglesias Se dice que tiene 365 iglesias Que vienen siendo todos los días del año O sea hay un santo que se tiene que celebrar En cada día, en cada día se celebra o se festeja a un X santo o patrono del lugar Cholula es muy chiquita Si vemos que es una ciudad Es muy pequeña Pero tiene muchos pueblos adelaños pegados Que se le llaman municipios Pero hablamos de que una ciudad tan pequeña Tiene tantas iglesias Que una ciudad grande no las bendiga Que no las tiene Pero vemos la gracia Es la ciudad milenaria del catolicismo 100% Pero le damos gracias a Dios Que Dios es el Rey Todopoderoso Es Rey de Reyes Y Señor de Señores Y vemos que estando aún aquí Dios ha tenido misericordia La tuvo de usted en esta ciudad Y así como a mí me rescató Rescatará mucha gente Si la gente de aquí puede ser salva Si usted puede tener una iglesia Donde Dios está haciendo señales y milagros Y se está manifestando Si Dios está tocando México con su poder Ahí donde tú estás Si tú te entregas al Señor Jesús Y te arrepientes Y aún siendo cristiano también Sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios Dios te va a usar Y solamente pedimos Siga orando por el pastor Porque él queda aquí con su familia Y le damos gracias Que él nos pudo compartir Y pues solamente nos vemos para la próxima Si Dios quiere Gracias Hasta luego La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción Y nueva vida A sus pies hay paz Gracias Gracia y bendición A sus pies vendrás A sus pies vendrás Luz y dirección La plenitud en Él A sus pies vendrás